hola amigos de youtube cómo están en este vídeo veremos cómo exportar un terreno desde view extreme a unity entonces acá tengo un terreno normal procedió al terrain lo podemos ver acá hacemos un render rápido acá vemos que es un terreno de nieve lo que vamos a hacer es tomar este terreno y exportarlo a unity muy sencillo damos doble clic al terreno hacemos acá donde dice export terrain acá vamos acá a buscar donde vamos a almacenar nuestro terreno puede ser acá vamos a crear una nueva carpeta acá le vamos a colocar bueno terrain y lo vamos a exportar como un obj o también podemos exportarlo como un archivo de 3d max puesto que unity lee los archivos de 3d max exportémoslo como 3d max decimos guardar luego acá decimos generar materials and maps material maps resolution se la subimos al máximo vamos a dejarlo mejor en obj guardar ya está máximo y le decimos ok y acá view empezará a exportar nuestro terreno a formato obj y a generar las texturas tanto el color el diffuse como el bomb map que después lo colocaremos en unity ahora simplemente debemos esperar a que view termine el proceso es algo demorado puesto que le dije que los mapas del material sea a máxima calidad y y listo una vez view termina la exportación de nuestro terreno podemos ir acá y vemos que nos genera tanto el diffuse como el bomb map y el objeto del terreno luego vamos a unity esperamos a que el importe acá nuestros objetos y listo vamos a sacar la carpeta terreno y unity tenemos los archivos y los materiales del terreno ahora lo único que hacemos es tomar acá nuestro terreno y lo vamos a arrastrar acá a nuestra escena es decir reset enviarlo a cero cero y acá ya tenemos nuestro terreno como los terrenos de unity de view siempre manejan una gran cantidad de polígonos y unity lo que hace es partirlo en tres partes puesto que el máximo de vértices permitidos en unity de 65 mil 535 dividido en cuatro obtenemos el número de polígonos entonces tenemos acá nuestro terreno y acá el material seamos en materia si está el material seamos acá si no nos aparece le hacemos doble clic acá en el snow y lo vamos a cambiar a bombed diffuse bombed diffuse entonces tenemos el snow va a ser el color diffuse y el normal map va a ser este snow bomb y acá le decimos fix no o podemos jugar con el bombed specular dependiendo de el material que tengamos ahora si damos play nuestro personaje se hunde y añade un first person controller esto se debe a que nuestro terreno debemos aplicarle acá vamos a add component physics mesh collider si damos play nuevamente ya no nos hundimos en el terreno si empezamos a desplazarnos por el terreno acá vemos que ya está nuestro terreno de view en unity deberíamos añadir más luces para poderlo visualizar mejor lo tenemos acá lo tenemos acá click other vamos a añadir otra dirección al light del color del sol damos clic acá que es una luz más amarilla damos play y ahora ya tenemos acá nuestro terreno tal cual como lo teníamos en view entonces no olviden suscribirse al canal a la página de facebook y nos vemos en una próxima ocasión